¿Qué tal? Soy Juan Carlos Orozco. Actualmente me desempeño como director de marketing digital en la empresa Ángulo Consulting Group. Soy comunicador de profesión. Estuve 12 años en la agencia de publicidad multinacional J. Walter Thompson. Fui 8 años director creativo asociado. Fui entrenado por la compañía en una especialidad de marketing en Sao Paulo, Brasil, y luego con la Direct Marketing Association en Nueva York, Internet Marketing Management. A partir del 2001 me comienzo a especializar en todo lo que es marketing digital y de ahí a la fecha me desempeñaba como consultor, como conferencista, expositor y profesor en algunas instituciones. ¿Qué es lo que te ha hecho en el marketing? El marketing es muy importante porque trasciende de manera transversal todos los aspectos de cualquier negocio o empresa, pero en el Perú se hace especialmente relevante porque somos un país de emprendedores, gente que justamente inicia muchos negocios o se desenvuelve de tal manera que requiere esa relación también a nivel internacional. Perú acaba siendo un hub o un centro sobre el cual se comienzan a hacer muchos negocios y el marketing acaba siendo una herramienta fundamental para poder componer toda una estrategia que involucra muchas cosas, no solamente comunicaciones, que es una de las P's del marketing, de la promoción, sino que hay que entender la estrategia de producto, de precios, de distribución y ahora una quinta P muy importante que es la paternidad, que quiere decir qué tan responsables somos con nuestro entorno y qué tanto le devolvemos a la sociedad en nuestras actividades comerciales. Quiero enviar un cálido saludo a la comunidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades UCH, en especial por el lanzamiento de su nueva carrera de marketing y negocios internacionales. Este viernes 6 de marzo a las 6.30 de la tarde estaremos brindando una charla que se llama Un Oportunidad Sin Fronteras, marketing en un mundo digital. Aquí vamos a explorar varios números muy interesantes del mercado de marketing en el Perú, en el mundo, cómo se integra y sobre todo, todo lo que es el mundo digital, no solamente en comunicaciones y redes sociales, sino en muchos otros aspectos que se integran a esta estructura de marketing. Va a ser muy interesante, vamos a absorber todas las preguntas que tengan y por supuesto podremos interactuar de distintas maneras antes, durante y post a través justamente de las herramientas digitales que tenemos a mano. Entonces ya saben, la cita es este 6 de marzo, viernes 6.30 de la tarde en el campus de la Universidad de Ciencias y Humanidades UCH. Los espero.